Para los chicos de comunicación, chicos y chicas de comunicación popular, un saludo muy grande. Estoy toda... así... gracias. Bueno, está toda... uy, uy, y me imagino cómo debe estar en estos momentos Cristina Fernández de Kirchner. 15 de agosto en toda la República Argentina, son las 16.05 en todo el país. En este jueves que hemos regresado a nuestra casa, después de una semanita, nos tomamos una semanita, porque teníamos que estar en Rosario haciendo y acompañando el cierre de campaña de Alberto, no, perdón, de Axel y de Verónica, ahí en Merlo, volvimos al aire de Radio Caput, felices. Muy felices porque de a poquito estamos volviendo. De a poquito la gente empieza a abrir los ojos. De a poquito la gente entiende que fue estafada en el 2015, estafada en el 2017. De a poquito vamos volviendo y la alegría que tengo en lo personal no tiene fin, no tener fin. Es terrible lo que se vivió el día domingo, yo en lo personal creía que íbamos a ganar por 6, 8 puntos, pero después cuando vi los datos oficiales la verdad que no lo podía creer. Y todavía hoy sigo movilizado por esa tremenda diferencia que el Frente Todos, con Alberto y Cristina a la cabeza y también en la provincia, con Axel y Verónica, le sacaron a Juntos por el Cambio, tremendo triunfo, contundente triunfo del pueblo argentino. Porque si algo hay que decir es que el triunfo es del pueblo argentino, un pueblo argentino que viene sufriendo sistemáticamente, diariamente, desde hace ya casi 4 años, un desgobierno total por parte de Mauricio Macri. Un Mauricio Macri que parece que sigue viviendo en Macrilandia, parece que vive en una realidad paralela. ¿Dónde estás, Mauricio? ¿Dónde estás viviendo, querido Presidente de la República? Estás loco, estás enfermo, sos un psicópata, sos muy peligroso, Macri. Porque perdiste el día domingo de una manera tremenda y encima nos tuvimos que bancar que nos mandes a dormir. Perdiste el día domingo y el día lunes el mercado te pegó, no un sopapo, te metió 20 trompadas que te dejó nocavo en el primer round y nos amanecíamos con un dólar a 63 mangos, pero fuiste vos, Macri, no fue el mercado, fuiste vos el que forzó una devaluación para que ustedes, corruptos, eso es lo que son, corruptos, el día lunes se hagan más ricos, porque con un cinismo asombroso a esta altura, Mauricio Macri nos dijo al conjunto de los argentinos que estábamos y que éramos más pobres que el día viernes. Falso, nosotros sí, el pueblo sí era más pobre con esa devaluación asquerosa, pero ustedes, transfugas, corruptos, ustedes no, porque Nicolás Duhovne, el ministro de Hacienda, el día lunes y en unos minutitos nada más, ganó más de 27 millones de pesos, porque la impresentable de ministra de Seguridad como Patricia Bullrich, por ejemplo, ganó 2 millones de pesos, porque también Laura Alonso, la... ¿cómo le puedo llamar a Laura Alonso? Porque impresentable ya le queda chico a Laura Alonso, que está a cargo de la Oficina Anticorrupción, también Laurita Alonso con la devaluación ganó 800 mil pesos. Yo te pregunto a vos, querido argentino y querida argentina, ¿quién gana 27 millones de pesos en 5 minutos? Dos palos en 5 minutos, 800 mil pesos en 5 minutos. Bueno, ninguno de nosotros, de eso no hay duda, pero estos transfugas, miserables, canallas, que han venido a sembrar hambre y miseria al pueblo argentino, siguieron el lunes haciendo de las suyas, y ahí estaban ellos, todos y cada uno, los integrantes del gabinete macrista, quienes son parte del gobierno de Mauricio Macri, haciéndose más ricos. La puta que los parió en letra mayúscula, muchachos. La puta que los parió. Tienen que parar la mano, pero entiendo también, desde este humilde lugar, que a ustedes no se le puede pedir que paren la mano. Porque ustedes vinieron a hacer esto, porque ustedes hoy, entendiendo que no es el mercado quien los puso en el gobierno, sino que fue el pueblo por el voto popular, el pueblo también les dio el escarmiento. Y ahí está ese 47% que los abrazo, realmente los abrazo de corazón. Y les digo gracias, muchísimas, muchísimas gracias, por haber abierto los ojos, por creer fundamentalmente en la cantidad, en los cientos de medios alternativos que dimos y que seguimos dando la batalla contra las mentiras sistemáticas también de los medios hegemónicos. Hoy la gente no come asfalto. Hoy la gente entendió que está endeudada más de 100 años. Hoy la gente entendió que María Eugenia Vidal cierra colegios en la provincia de Buenos Aires. Hoy comprendió el pueblo argentino que Mauricio Macri ha venido a gobernar para unos pocos pícaros que son sus amigos. La verdad que estamos felices, pero también estamos preocupados porque estaba escuchando hace un ratito nada más a un Mauricio Macri totalmente desencajado de la realidad. Un Mauricio Macri que continúa queriendo recuperar votos para el 27 de octubre sin entender, Macri, que es irreversible, Mauricio, que no lo das vuelta ni naciendo 20 veces más, Mauricio. Lo que tenés que hacer, pedazo de enfermo mental, con respeto te lo estoy diciendo, con todo el respeto que te lo puedo decir, es que trates de no hacer más daño, Macri, es que trates de no hacer más daño porque también, muchachos, y esto es muy fresquito, me acaba de entrar al teléfono, al WhatsApp, videos, dos videos, de que en Ezeiza empezaron a aparecer camiones de caudales y que los vuelos están yendo para Paraná y para Neuquén, se están llevando la guita. Después vamos a tratar de investigar un poquito más de qué se trata esto. Es terrible lo que está sucediendo en la República Argentina con un riesgo país que está por encima de los 1.800 puntos, con un dólar que sigue en 60 mangos y que se estima que va a seguir subiendo. Bueno, también, muchos me preguntaban hoy en la calle, ¿llega octubre, Macri? Y bueno, esa es la discusión que se la vamos a estar preguntando también a Leopoldo Moró a partir de las 5 de la tarde. ¿Llegará octubre, Mauricio Macri? Yo espero, por el bien de la patria, por el bien de la República, pero fundamentalmente, por el bien de la democracia, que Mauricio Macri llegue a octubre y entregue el poder el 10 de diciembre, así ya el 11. El Poder Judicial lo llama, lo sienta en el banquillo de los acusados, se lo investiga y cómo corresponde. Y si hay justicia en la República Argentina, marche derechito para Ezeiza, para Marcos Paz o para cualquier otra de las cárceles que tenemos aquí en el país. Pero les digo, les digo, aquellos compatriotas que todavía la siguen pasando mal y que no pueden esperar al 27 de octubre y menos al 10 de diciembre, que aguanten un poquito más, que ya falta menos, que estamos volviendo y que el 27 de octubre vamos a poder gritar volvimos, volvimos para que vos vuelvas a tener laburo, volvimos para que vos vuelvas a tener los derechos, que Mauricio Macri y toda la runfla nos arrebató, volvimos para que vos, jubilados, puedas vivir dignamente lo último que te queda de vida, volvimos para que ustedes, queridos docentes, tengan un salario acorde a lo que se merecen, volvimos para que los pibes no vayan a las escuelas a comer, sino a estudiar, volvimos para que las tarifas en la República Argentina sean pagables o que por lo menos tu sueldo esté acorde a la inflación, volvimos para el fin y al cabo devolverte lo más asqueroso que nos vino a sacar y a arrebatar Mauricio Macri, la dignidad, por eso, mañana puede ser un gran día, te lo digo yo, dale.